Empresas como vosotros me ayudan a conocer más sobre posibles trabajos que tendré en un futuro. El hecho de que vengan empresas a darnos conferencias, a explicarnos cómo a partir de datos. He enseñado a darme cuenta que no es una cantidad normal de datos, sino que es inmensa. Entonces es muy importante la carrera en la que estoy haciendo. Como habéis podido ver en la clase, hay aproximadamente un 30-35% de chicas. Y es muy importante para la facultad entender que las carreras técnicas de ingeniería cada vez más tienen que incorporar el talento femenino. Y es una de las cosas que buscamos y que poco a poco en alguna carrera vamos consiguiendo.